Música Antes de morir en 1882, Abraham Yance le dio a su país la fecha de su infancia y toda su fortuna. Amigos, bueno, si la ciudad de la región del programa semanal no vale la pena visitar Rumanía. Espero que nuestro día de hoy ha sido de vuestro agrado y les espero aquí en Radio Rumanía Internacional también la próxima semana. Si les hagan las nuevas preguntas, se van a visitar nuestro correo electrónico e-kpm.rri.ra. Pero hasta nuestro próximo encuentro, les dejo por unos minutos en compañía de la música folclórica romana. ¡Suscríbete al canal! 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 musical al compósito hace diez años de la creación de escucharán seguidamente la pieza el pájaro la pieza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Concurso. Gracias. 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 ... 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